Te levantarás con todos, compañero Hermano, levadura de los nuestros Te levantarás, hermano, construyendo Los pilares de la patria renaciendo Joven fuerza, árbol, volcán, flora creste Tu sabia sangre fluye, clara, ardiente Y pasa por todo lugar Relámpago azul, rojo torrente Y vamos, hermano, ahora sí Hola, Rodrigo Te dije, me gustaría haber ido con ustedes Sí, ya sé, estoy en otras tareas Hermano, han pasado 30 años No sabes cuánta falta nos haces Estamos todos divididos La unidad rodriguista es necesaria Aprendiste en otra selva Y entre miles A liberar del yugo la América morena Levantando la dignidad de Chile Tan alta como nuestra cordillera Joven fuerza, árbol, volcán, flora creste Tu sabia sangre fluye, clara, ardiente Y pasa por todo lugar Relámpago azul, rojo torrente Y ahora sí vamos con todo Te extraño, hermano ¿Cómo puede hacer el más complicado? Efectivamente Y ahora sí vamos con la próxima Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!